7.14 de la mañana, se llevaron a cabo elecciones en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, hablando de abogados, se llevaron a cabo elecciones en el Colabro, dadas las letras de su sigla, y terminó ganando consenso gremial, que era una de las dos propuestas que se presentaban. La otra era Foro Unido, que venía haciendo oficialismo en el último mandato. El consenso gremial está encabezado por Lucas Galdeano, a quien entrevistamos también antes de la elección, y el resultado fue muy ajustado, a decir verdad, 1297 a 1261 votos. 1297 a 1261 votos, se definió la elección prácticamente en San Lorenzo. Con lo que varios ya están especulando o mencionando, porque todo tiene que ver con todo, y esto de alguna manera también tiene que ver con la política, de que se está resquebrajando, no sé si rompiendo, pero resquebrajando el acuerdo tácito que mantenían desde hace bastante tiempo Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo, y Armando Traferri, de alguna manera, del justicialismo, que estaba relacionada a una de las, a través de Romera, su abogado, a una de las propuestas del Colegio Abogado de Rosario. Bueno, vamos a ver si el amigo quiere, Ariel, el video del festejo, esto fue consenso gremial, así lo estamos viendo, pongamos el audio, es un video así grabado casero, ¿no? Bueno, ¿se puede poner el audio? Ahí vamos a tratar de ponerlo, un video casero, ¿no? De consenso gremial, cortito, no respetaron allí el tema de la restricción del COVID, me parece, ¿no? Mucha gente, esto es adentro de tribunales, me parece que es, claro, el festejo. Bueno, no tenemos el audio, ahí está, se lo ve a Lucas Galdiano, el hermano, es el hermano de Julián Galdiano, el diputado provincial de la UCR, Juntos por el Cambio, principal impulsor de Carolina Lozada, que, bueno, se presentaba aquí Lucas Galdiano en el Colegio de Abogados. Hubo también justicialistas en esta lista, abogados como vos, en este armado, pero principalmente predominados los radicales, está bien, está bien, ahí lo veíamos. Ahora vamos a hablar a continuación con el perdedor de la contienda, pero que va a seguir siendo opositor, por lo que da a entender, justamente han sacado un comunicado en las últimas horas, hablando de cómo va a seguir la agrupación esta, que es Foro Unido. Para el caso vamos a dialogar con Carlos Ensink, que es su referente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Antonio, Antonio, Antonio. Perdón, perdón, Antonio. No, no, podrías llamarme Marcos también, pero no, Abate Marcos es el apellido. Ahí un poco escuchaba, bueno, primero decirte que yo todavía estoy ejerciendo la presidencia hasta que se haga el cambio de mando, pero un poco decirte esto que la publicación la hice yo, a título personal, que me llama la atención, ¿viste? Cuando vos relatabas y contabas que hablabas de Raimundo, hablabas de Traferri, el peronismo, el radicalismo. Acá se ha perdido de vista que esto es un colegio de abogados y no es candidatura ni a concejal, ni a diputado, ni intendente. Nadie habla de abogacía. Nadie habla de las incumbencias de los abogados. Nadie habla de las falencias de la corte. Acá se desvirtúa la elección cuando empiezan a participar los partidos políticos para tomar el colegio como un elemento de lobby y de posicionamiento para la política. Ese es lo que uno ve de Traferri acercado a esta parte. La verdad que no, yo ejerzo la profesión hace muchos años en el tribunal. Todos los que están en la lista son abogados litigantes. Y la verdad que se desvirtúe el colegio y que se use como elemento de lobby político es una pena porque el que pierde es el abogado que quiere laburar y quiere tener un mejor servicio de justicia. ¿Se ha politizado? ¿Entonces se puede concluir al respecto la situación del colegio de abogados? Y bueno, se politizó claramente por tu introducción, como vos lo estás diciendo. Y aparte, Julián Galdiano, que es el hermano, el Lucas Galdiano, el hermano mayor que es diputado provincial, hizo una clara publicación donde dijo que ganamos consenso juntos del nuevo lugar. Bueno, está una persona que no es abogado. ¿Por qué intervendría en un colegio de abogados si uno no es abogado? Claramente la política se metió y salió por la ventana a la abogacía. Claro, claro. Y esto obviamente afecta a la actividad abogadil, digamos. Veremos qué hacen, veremos cómo lo ejercen. La verdad es que nadie está festejando, o sea, la lista ganadora, que a Lucas lo felicité, lo conozco de toda la vida, pero nadie está hablando de abogacía acá. Todos hablan de política. Es que Galdiano, que Traferri, que Raimundo, de abogacía no habla nadie. Que es un poco lo que nos llama a mí y me llama la atención. Claro, claro. ¿Qué análisis haces de lo que fue la gestión de ustedes? Me interesa la postura porque había visiones muy críticas de lo que habían actuado, principalmente durante la pandemia. Como que muchos abogados se sentían solos, que lo dejaron solos, que no podían litigar. Bueno, de hecho, no podían cobrar. La verdad es que se hizo un gran esfuerzo y seguramente hay abogados que no han podido litigar, como todos nosotros, 9.000 abogados. Hemos tenido un gran trajín con el Poder Judicial, que había estado cerrado cuatro meses en la primera pandemia, donde era imposible poder gestionar un oficio de pago, donde había que trabajar. Lo llevábamos nosotros, yo mismo lo llevaba. Entonces, hay una realidad cuando hay una pandemia y uno está, no es que uno lo conozca, pero nos tocó a todos los oficialismos en pandemia y uno está entre medio, entre gestionar y las decisiones de otro lugar, como fuese el Poder Judicial. Hay mucha gente que puede estar conforme y otra que no. Es así. Y si alguno no quedó conforme, bueno, es el costo también que se paga en un contexto pandémico mundial, donde nadie está preparado para eso. Claro, claro, claro. ¿En qué consideran que fallaron? Si es que fallaron en algo. No, sí, yo creo que habría que haber trabajado un poco más, traer más votos, qué sé yo. Por tan poca diferencia, cualquier elemento de análisis sirve para decir tendríamos, tendríamos. Para los dos lados, porque esto, la verdad, cuando uno gana por tan poco, pierde por tan poco, se acuerda aquel amigo que no vino a votar, que se olvidó, que no fue, y rápidamente juntá a 50 personas. Bueno, entonces, creo que hay una paridad, hay una paridad técnica en la representación de la abogacía, en donde, bueno, hoy, antes nos tocó a nosotros, ahora le tocan a ellos ejercer la gestión, y claramente está esto un 50-50, básicamente, con una poquita diferencia que hace la diferencia del ganador. Claro, claro. Bueno, la otra lista es una lista política, la de Lucas Galdeano, básicamente, ¿se la puede definir así, como una lista política? Bueno, por eso te digo, Julián Galdeano, que es el hermano de Lucas, festejando la victoria del armado por todos los espacios que tuvieron en consenso, claramente, yo no sé quién va a ser el presidente, si Lucas o Julián. Lucas es el presidente real, perdón, el institucional, y Julián será el real, porque si Julián armó, Julián metió, sacó y puso, y bueno, hoy el colegio de abogados va a recibir las indicaciones y las decisiones de Julián Galdeano, no de Lucas. Claro, 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 claro. ¿Vas a seguir, digamos, participando de la oposición? Mirá, yo nací militando, así que desde el 2005, 2006, que empecé en el colegio de abogados, vengo del centro estudiante de la facultad, soy presidente del centro estudiante, ejercí toda mi vida y milité toda mi vida. Me voy a morir militando gremialmente, así que siempre, aparte, hay un gran cúmulo de personas a quien representar, uno no es que se perdió una elección y se diluyó todo, hay 1.260 personas que eligieron este espacio, es mucha gente, es mucha gente, entonces a esas personas hay que representarlas y creyeron en esta propuesta y hay que sostener los lineamientos que veníamos teniendo, así que la respuesta es que sí, claro, vamos a seguir estando. Muchas gracias por el contacto, Carlos. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Adiós, adiós.